...vamos allá y montar la bicicleta, no se puede pasar, es una dirección movida... ¿Pero ya ni venía para arriba? ¿Eh? Y tenemos una... ¡Azómate, tebra, a ver si tú lo ves por ahí, hombre! ¿No? No, pero él coge por abajo. ¡Suérgame! ¡A ver, no! ¡A ver, no! Perdón, pero yo soy un molecía sordo, y lo tienen que ser más fuerte. ¿Qué significa esto? ¡A ver, no! ¡A ver, no! Aquí está Juan, ¿no está? Ya lo he visto, ya lo he visto. ¿Al lado de la mía? Sí. Hola. Hola. ¿Sí, vosotros lo caballos de este lado o no? Sí, ahora, ahora, ahora. ¿El color rojo que hacéis? ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡A ver, no! Ellos me van a sillar, ellos me van a sillar, lo que hacen. ¡Papá! Pero están regañando, ¿no? ¿Quieren que se toman así? Claro que no. Me miran, yo me miran, ellos pasan los celos. Ellos están llegando con bicicletas, yo hablando, yo no. Ahora que nos traen las caras Mira Elena va a traer el patinete de las llaves Con la mía la primera Mira Elena va a traer el patinete de las llaves Y ahora que nos trae el patinete de las llaves Y ahora que nos trae el patinete de las llaves Y ahora que nos trae el patinete de las llaves Mira tío la he marcada, no sé que viene una todos los días Yo la he marcada en la fila cuando salen antes que los nuestros Cuando ella es a mucho tiempo Y tirónacito de la camiseta y tirónacito del pantalón Te parece mucho la maestra que había en la guardería de la madre de Pedro ¿Te acuerdas? Ah sí Bueno como que mi hija va a mirar flechas, va a mirar, va para adelante y voy yendo No, después se ahuntan en el parque, se ahuntan en el patio, se ahuntan todas, en el parque, mira. Lo que pasa es que se ve que a lo mejor es que es la que se sienten más. Pero mi padre María es una amiga y dice, Mariluá, que son iguales, bueno. Son iguales, velisillos. Con el gorro, ve. Sí la he visto. Y Nayara, Nayara también. Ve, mira Nayara. Pero los cofeteras nuestros van a irnos nuestros. Ay, ahí me entra un patinete. ¿Tu bicicleta o el patinete? Ay, ya tendrá edad. Ya, pues llega. A onda que se van a acostar.